Aporta tus ideas y opiniones. Participa en la consulta a las personas con discapacidad. Recuerda, nada sobre nosotros sin nosotros. CongresoSanLuis.gov.mx Este miércoles 3 de noviembre de 2021 dio formalmente inicio tanto la consulta para las personas con discapacidad, organismos, organizaciones y ciudadanía en general para aportar en la conformación de la Ley Estatal de Asistencia Social, así como la convocatoria para proponer personas que por su obra intelectual, política y social o por sus actos cívicos y ejemplares de servicio sean merecedoras a la Presea Plan de San Luis Edición 2021. Participa. Las bases en nuestra página oficial. Las Comisiones de Salud y Asistencia Social, Derechos Humanos, Igualdad y Género y Puntos Constitucionales se reunieron con integrantes del Mecanismo Independiente de Monitoreo Estatal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el MIME, para escuchar sus aportaciones sobre la consulta en materia de discapacidad para expedir la Ley de Asistencia Social. En reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Gobernación, se aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que tienen el objetivo de incorporar el tema de perspectiva de género. La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, en reunión de trabajo, aprobó reformas con modificaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro de San Luis Potosí y la autorización al Ejecutivo para la desincorporación de vehículos inservibles y que se destinen a venta por subasta pública. Los detalles de esta y más información en congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, ¡legislamos juntos!